Hola, ¿qué tal? Esta noche vamos a preparar unas deliciosas tortas cubanas. Primero que nada vamos a empezar con los ingredientes, ¿qué es lo más importante? Podemos usar bolillos o teleras, en este caso vamos a utilizar bolillos. Vamos a utilizar pierna de puerco, esta es pierna de puerco adobada, ya está hecha. Hay muchas clases, esta es la que nosotros tenemos. Un poco de cebolla, en las verduras vamos a tener jitomate, vamos a tener lechuga, un poquito de limón, estoy poniendo unos sprout beans, lo que tenemos en este momento. Esta receta lleva aguacate, pero desafortunadamente no tengo aguacate. Un poco de queso, jamón, mayonesa, yo le pongo mostaza y un poquito de aceite de olivo. Estos los aceites son al gusto de cada quien. Como nosotros estamos tratando de ahorrar un poco de tiempo, pues ya tengo las cosas preparadas. Voy a preparar un par de tortas. A las tortas, como ustedes pueden ver, yo ya les puse la mayonesa, voy a ponerlo aquí por un momento. La mayonesa ya está acá, la mostaza ya está por acá. Un aspecto muy, muy importante para estas tortas es el hecho de que tenemos que calentarlas. Para calentarlas, como no tengo una plancha, voy a utilizar dos alternativas. Un comal y una pequeña planchita que tengo acá. Entonces, esto ya lo puse a calentar desde hace unos momentos. Simplemente voy a revisar que estén bien los, 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 los fuegos para que no esté muy caliente y no se me vayan a quemar los, los bolillos por acá. Entonces, ya estoy, ya está calientito. Voy a poner los bolillos, uno por acá, de cabeza. El otro por acá, también de cabeza. Un comandito esto. Y nada más me caben tres partes. Así que el otro ahorita lo, lo voy a poner, lo voy a poner aquí encimita. Aquí haciéndole un, un cachito. Al comal este que ya también está un poco precalentado, le vamos a poner un poquito de aceite de olivo. Esto también es al gusto. En este caso tenemos así. Vamos a esparcirlo. Por acá. Y vamos a poner, vamos a poner las, las, me faltó una herramienta. Esto. Vamos a poner el puerco, que es lo que más se tarda en cocinar. Entonces, lo que hago acá es, pues, esparzo el, el aceite con un poquito del puerco. Y lo ponemos aquí. Este es el sonido que me gusta escuchar. Vamos a enviar esto y vamos a hacer la torta número 1, separamos el jamón aquí y ponemos el jamón, uno por acá y otro por acá, utilizando nuestros espacios al marco, vamos a darle un tiempito acá, vamos a revisar nuestro pan para que no se nos quemen, le voy a dar una pequeña volteadita acá, aquí va, perfecto, esto es delicado para que no se nos queme porque si no, pues un bolillo quemado pues sabe bastante feo. El fuego le voy a bajar un poquito para que no esté muy caliente, a este le voy a subir un poquito, cada quien, sus estufas pues funcionan de maneras diferentes, así que esto es cuestión de cálculo, cada quien va a ir aprendiendo cómo calienta su cocina, ¿no? Entonces aquí le subimos un poquito para que la carne se cueza rápido, una parte que se me estaba olvidando muy importante es la cebolla, entonces a la cebolla le vamos a hacer un espacio por acá y por acá, y lo vamos a poner acá, así completita, damos un buen espacio a todo, subimos un poquito de fuego, huele bien, huele bien, y le dejamos cocer por unos momentos. Mientras tanto vamos a realizar otra vez nuestro pan acá, Porque no quiero que se me vaya a quemar Estaba aquí como huerfanito Lo estoy acomodando bien El pan está ya Pues está bastante bueno Bastante bueno Voy a voltear este poquito Otro poquito Como ven la planchita está caliente Porque da un poquito de Quema un poquito el bolillo Pero está a buen nivel de calor Aquí vamos a aprovechar el tiempo Y vamos a agregar A nuestro jamón Vamos a agregar un poquito de De queso Este queso pues es al gusto El tipo de queso que ustedes quieran Y se lo pongo yo en medio del jamón Así Un poco de queso Y tapamos este quesito De esta manera con el jamón De esta manera Repartimos bien nuestra carne Esto ya va a quedar muy muy bien Muy pronto La piernita de puerco que tengo acá O lomo de puerco adobado Pues nos va a dar espacio O nos va a dar suficiente Para las dos tortas Que vamos a cocinar A la cebolla A la cebolla para darle un poquito De sabor así Delicioso Esta es la que le ponemos El limón Y la dejamos cocinarse Con un poquito de limón Exprimido ya A nuestro jamón Le vamos a dar una vueltecita Y miren como está quedando Este es el color que queremos que busque Así doradito Como golden roast Ya va a quedar muy bien Nuestra carnita está quedando muy bien No le voy a subir al fuego Porque si no se me va a quemar el jamón Que es una de las primeras partes Que quedan listas Para este entonces Les voy a utilizar mis platos Que ya tengo preparados anteriormente Pongo mi pan Aquí tengo mi pan Este es este Y este es este Miren nada más Que delicia Que delicia Aquí le ponemos Nuestro jamón Perfecto Vamos a darle oportunidad Aquí en la Salomito que se quede Y se cueza bien Nuestra cebolla Ahí la llevas Y voy a preparar de una vez El jamón Para la torta Número 2 Aquí tenemos un pedazo Aquí tenemos el otro pedazo Ojalá que ustedes estuvieran aquí Para que puedan Sabolear Del aroma Tan agradable De este De este exquisito Guisada Aquí le voy a apagar La estufa De la plancha Con el Con los bolillos Están quedando muy bien El jamón se cuece muy rápido Porque como ustedes saben El jamón ya está precocido Ya tiene el color De un lado Le ponemos un poco de queso Y estas tortas Están haciéndose Pues simultáneamente Una torta cubanita Para chuparse los dedos Vamos a hacer vuelta A la cebollita Ya está quedando Agarrando bien Con su sabor Y vamos a ponernos Otro plato Aquí ya tenemos Listo Está perfecto Perfecto Voy a darle una boltecita más Aquí al Al jamón Miren nada más Cómo está quedando esto Lo agarramos Y lo ponemos Directamente Encima de nuestro Bolillo Esto Esto ya quedó Lo ponemos aquí Lo ponemos acá Lo ponemos acá Lo retorto Lo ponemos acá Lo ponemos acá Lo ponemos acá Perfecto Aquí la cebolla Está casi lista Le voy a subir Un poquito La flama Y le voy a poner Un poquito más De limón Para que Agarre sabor Vamos a separar Aquí para que Se haga bien Aquí usted Usted tiene La oportunidad De ponerle Un poco más De aceite Pero en este caso Yo no lo recomendaría Porque Pues el aceite No es muy bueno Para la salud Entonces A escasez De aceite Pues le ponemos Jugo de limón Jugo de limón Apagamos nuestro comal Agarramos nuestras cebollitas Esto se lo pone uno Al gusto De cada quien Para darle un exquisito sabor A la torta Ese es el punto más importante Entonces aquí ya tenemos Vamos a moverla Quitarla de aquí Después de eso Pues le vamos a poner Un poquito de jitomate A cada una de nuestras tortas Una rebanada por acá Una rebanada por acá Una rebanada por acá Yo le pongo Esto Esto no es de la receta Tradicional Es receta Que me estoy inventando Yo aquí como adición Pero es muy sano Esto es Estos frijolitos De soya Entonces le ponemos esto Le ponemos un poco De lechuga Aquí Tenemos la oportunidad De ponerle Un poco de chile Pero se me olvidó Cortarlo Así que eso Lo voy a poner En la siguiente Exposición Tapamos nuestra Tortita por acá Tapamos nuestra Tortita por acá Agarramos nuestra Tabla para cortar Agarramos nuestro Agarramos nuestro Cuchillo Y La partimos Aquí está Una torta Cubana Estilo California Perfecto Y ahí quedó Señores La torta cubana En su mejor expresión Que ustedes Que ustedes la disfruten Que ustedes la disfruten Porque les va A encantar Como saben Hay muchas formas De cocinar Esta es una de ellas Que la pasen muy bien Que ustedes la disfruten Que ustedes la disfruten Que ustedes la disfruten